Hola, bienvenido nuevamente. Esta va a ser la segunda parte, número 2. No, si me ven aquí, aquí. Número 2, segunda parte, segunda parte de mis ocurrencias. Como el primer video, esto es una tarjeta para los pastores de aniversario, no aniversario de boda, pero aniversario del que está con la iglesia, puede ir a esta oración en Hudson, New York, por tres años. Este es su tercer año de aniversario en la iglesia con nosotros. Esta iglesia se llama Iglesia de Dios, poder esta oración. Ellos acaban de cumplir tres años. Fue el Día de las Madres, que ellos empezaron con nosotros, pero no podemos hacer los dos juntos, el Día de las Madres y el aniversario de ellos de estar con la iglesia. Socia y su Día de las Madres y el aniversario del que está con nosotros se va a hacer este domingo. Así que están bienvenidos en la 52 de Green Street en Hudson, New York. Si no tienen una iglesia, vengan a la 52 de Green Street en Hudson, New York. Poder y restauración, Iglesia de Dios. Ahora estoy usando Double Tape. I was going to use glue, pero I was going to use Double Tape. Este Double Tape es bien, bien fuerte. Vamos a ver eso otra vez para que vean cuál es. Aquí lo ven. Esta la compré en Dollar Tree, la tienda de a peso. La tienda favorita del medio mundo. Ahora este, así, ok, esta parte de arriba. Ahora lo ponen bastante para abajo. Para que no se vean. Lo blanco de arriba no se va a ver, anyway. A ver cómo yo puedo poner esto derecho. Porque como le dije, yo no puedo hacer nada derecho. Todo me sale virado. Ya vieron, si vieron el video de cuando me recorté la pollina, me salió virado. Porque vean, la tengo otra vez para atrás. Ahí está, mía, que revolú. Tengo todo eso escondido. It's hiding. Ok, ok, ok. Somos así con la tarjeta. Ok. Esto no importa. Porque esto no se va a ver. Y esto le voy a dar más color. Ahora va a esta parte. Que tengo ganas de ponerlo con pega. Pero es que la pega se tarda de secar. Pero si lo voy a poner con pega, por la razón que como tiene muchas vueltecitas, el tape va a quedar, no va a quedar bien puesto. Esta yo creo que está muy seca, esta pega. Hay una pega vieja. Aunque esta basura, esto es basura. Yo voy a seguir usando esta que es la que estaba usando. De la tienda de apeso. Yo voy a usar esto. Que es que no quiero seguir limpiando esto. Esto también lo compré en la tienda de apeso. Lo voy a comprar para la nevera. Pero es lo mismo. Lo voy a usar para hacer mi proyecto. Porque yo creo que esto es mucho más fácil de limpiar. Y como tengo unos cuantos, no tengo que limpiarlo right away. No tengo que limpiarlo derecho para un lado. Y así no me tengo que estar preocupando de limpiar este de aquí. Entonces ahora... A ver que me salga derechito. Voy a usar las dos manos. Ya lo estaba poniendo a ver. A ver lo que yo digo. Pero como es con pega, se tarda de secar. Lo puedo enderezar poco a poco. Ahí. Mira, me quejé que usé dos páginas. Pero es bueno que usé dos páginas de la página de la Biblia. Porque yo no sé si lo pueden ver aquí. Aquí. ¿Dónde es que está? En este pedacito aquí. Right here this little piece. Es de la segunda página. So... Bueno que luce. No sé qué es apanar. Yo creo que esto es que chale un poquito de pega porque quedó suelto aquí. ¿Ya? Good. Ahí. Ahí. Me salgo cantando. No soy actora. Ni tengo derecho a la canción, a la música, a la música, como lo quieran llamar. Para el que esté viendo. Por la razón que tengo que decirlo. Porque me siento aburrida cuando no hay sonido de música, de una alabanza. Y va en mi pasto. Y nada me faltará. Ahora le voy a dar el color. Aquí le voy a dar el color. En la página le voy a dar más color. Y como siempre me tengo que estar levantando. Porque nunca me preparo bien. Y es que no que no me preparo bien. Es que nunca sé lo que voy a hacer. Sí. Yo soy una persona que yo hago mientras... Mientras voy haciendo. Es que sé lo que voy a estar haciendo. Compré esto nuevo. Lo compré en... Five and Below. In New York City. Five and Below. I think I paid five dollars for it. In New York City. Y este es ese violetita. Un poquito oscuro. A ver si puedo usar este. Ok. Este lado. Aquí está. Si lo pueden ver. Ahí. Uso este. Déjame tratar un papel primero. Un spin dark. Lo voy a usar. Un día de esto va a ser un video. De donde yo tengo mi escritorio. Mi sección. Donde yo hago mi trabajo. Venía aún haciendo esto. Puedo hacerlo derechito. Qué problema yo tengo. Y no se vizca. Aquí abajo. Hácelo desde acá. Acá. Ustedes creen. Aquí me salí aquí. Acá también me salí. Y acá abajo también me salí. Para que vean que no son cosas mías. Pero no se ve mal. Acá. Acá. Ahora voy a hacerlo aquí alrededor. Debería usar la otra que es más finita. ¿Verdad que sí? Esta más finita. Ahí. Ve. Ustedes me tienen que decirme a mí también. Ayúdenme. Pero no sé por qué no me pueden ayudar. Porque mis videos no son videos en vivo. Y como no son videos en vivo. No me pueden hablar. Pero sé cómo me pueden hablar. Y cómo yo lo puedo hacer en vivo. Se tienen que suscribir. Díseles a sus amistades. A sus familias. Les necesito por lo menos. Un mínimo de 40 suscriptores. Va a poder hacer videos en vivo. 40 suscriptores. Para poder hacer. Videos en vivo. Y hasta que ustedes no se suscriban. Sus amistades. Sus familias. Sus vecinos. Hasta sus enemigos. Porque hay que amarlo en el amor de Cristo. A sus enemigos. Como el Señor nos mandan. Que humanamente estamos. Señor no venga. Porque me voy a quedar. Pero no importa. Hay que tratar. ¿Verdad? Porque a Dios. A Jesús le hicieron peor. Ahora. Quiero ponerle. Un violetita más clarito aquí. Para que coa. Vida. Hasta que ustedes no se suscriban. Y me den por lo menos. 40 personas. 40 suscriptores. No puede hacer videos en vivo. Y los videos en vivo es bueno. Porque así. Podemos hablar. Me pueden ayudar. Esa gente con experiencia. Me pueden ayudar. Suscríbanse. Thumbs up. Share. Toquen sus campanitas. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Toquen sus campanitas. Tin, 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 tin. Para cuando yo suba video. Ustedes lo reciban. Ahora. Hay una. Lo que yo necesito. Con permiso. Nuevamente. Estoy buscando. El señor. Es mi pastor. Y nada. Todos son el mismo color. Me faltará. Voz al este. El señor. Es mi pastor. Ok. Voz al este. Si me escuchan cantando. No soy. La escritora. No fui la que escribí. No tengo derecho. Ninguna de esa alabanza. Para que así no me corten el video. Voz al este. Lo estoy haciendo esto. A ver si lo ven. Y. La esponjita. Haciendo la mano viral. Voz al este. A ver si lo puedo hacer. Deben ser. Está cogiendo más pira. ¿Ven? Que inteligente soy. Y subir a ustedes. Que me pueden decir. Hacerlo de esta manera. Mejor. Más rápido. Pero como no se suscriben. Necesito un mínimo. De 40. De 40. Suscribidores. Para poder hacer mis videos. En vivo. Ah. Mira que chulería. Miraba como va cogiendo vida. Esta partecita aquí. Un poquito de pega. Porque esta es la otra página. Mira como va cogiendo vida. Vida, vida. Mira como. Esa es mía. Mira como va cogiendo vida. Vida, vida. Esa es mi letra. Yo tengo derecho a esto. Mira como va cogiendo vida. Vida, vida. Está más lindo. ¿Verdad? Yo no sé. Está bien bonito. No sé si coger. Ponerle. Este. Una palomita. Aquí. Bien bonito. Lo tengo que hacer con el hot glue. Y tengo que irlo a buscar. So. No sé si es. Hacer otro video. Para que vean como va cogiendo vida. Está bien bonito. Y esta línea que está aquí. Está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Le da un diseño. Ahora, quiero poner algo aquí también escrito. ¿Qué pondría yo ahí? Bueno, no sé. No me lo deje así. Aquí pondría feliz aniversario. O sea, es feliz tercer aniversario. O poder restauración. Iglesia de Dios. Poder restauración. Tercer aniversario pastoral. Ah, sí, eso mismo va a poder feliz. Poder y restauración. Poder y restauración. Iglesia de Dios. Poder y restauración. Feliz. Tercer aniversario pastoral. Ah, ¿ves? Ajá. Pues yo tengo que dar thumbs up. Deme thumbs up. Eso es lo que voy a poner. Y voy a usar este mismo color. El violetita sé que le había enseñado. No sé cómo hacerlo. Anyway. O tengo uno más finito aquí. Porque este es muy gordo. Yo tengo este. Este lo compré por Amazon. Este lo compré por Amazon. Tengo este. Este color. Yo no sé si pueden ver el color. Está el violeta. Se parecen los dos al mismo color. Con la cámara es el mismo color. Este es como más azul. Este es un azul. Y este es el violeta. So, voy a usar este. Aunque este es violetita, pero se va a notar. Porque este violeta no lo hice muy oscuro. Violeta, lila, no lo hice muy oscuro. So, como... Dame a escribirlo primero en papel. Poder. Poder. Y... Poder y... Restauración. No, iglesia de Dios. ¿Ve? Iglesia de... Dios... Poder y... Restauración. ¡Feliz! Feliz. Feliz... Aniversario. Feliz tercer. Feliz... Tercer. Feliz tercer... Aniversario... 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 Pastoral. ¿Ve? Por eso es bueno escribirle un papel primero. Ahora, la pregunta es si lo has pedido right. Si todo lo detré... Deletre bien. Iglesia de Dios. Poder y restauración. Feliz tercer. Aniversario. Pastoral. Ahora lo pongo aquí. Y quisiera google. A veces tengo bien escrito. Iglesia de Dios. Poder y restauración. Restauración con C, ¿verdad? Joey, no con S. Restauración. Con C. Con C, sí. Feliz tercer... Aniversario con S, ¿verdad? Aniversario. Con S. Sí, yo lo escribí bien. Ahora, como yo no puedo cortar derecho... Voy a ver si puedo escribir derecho. Si no tengo que empezar otra vez. Y no me gusta empezar. Aquí. Pero... Handy, dandy, regla. Aquí. Y handy, dandy, regla. Aquí empiezo. Iglesia... De... Dios. No sé si me pueden ver. Poder... Está... Y... Está... 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 3 pero y tercer y bien río Iglesia de Dios Poder esta oración Feliz sanitario pastoral No hay como se ve No hay como ustedes lo ven A ver si se ve No se ve Dame la cámara A ver si con la cámara derecha Porque tengo la luz ahí Deja que la cámara Dejen de moverse Yo creo que voy a coger El otro marker El más gordito Y pasa cero por encima Aunque yo creo que se ve En la cámara se ve diferente Iglesia de Dios O con este mismo Lo voy pasando Vamos a ver Vamos a pasarle otra manita Ahora Ahora Restao Restao y a mí mis pero sí a ni del san viva Asturán 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 Uh, ahora sí se ve Ahora sí se ve Me endereza la cámara Ahora sí se ve La cámara se está moviendo Ahora sí se ve Tengo 25 minutos con 34 segundos Ya se me está acabando el tiempo Porque me está dando un tiempo de 39 minutos Por eso es que necesito cámara Necesito una cámara para hacer videos mejores y más largos Porque no tengo que estar cortando primera parte Porque cuando grabo tengo que estar sacando lo que grabé Para poder seguir grabando Ahora me hace falta algo aquí Y yo sé lo que yo voy a poner Espera, te voy a ver si tengo uno aquí Porque si tengo uno aquí ya Ese que voy a usar Ah, mira, sí lo tengo Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Esto es lo que voy a usar Esto es hecho con Lo ven Hecho con pega caliente Ay, me endereza la cámara Ya está moviéndose Hay una palomita Ya se me va a apagar ya mismo So, esto es lo que voy a poner aquí Está pintando en oro Y lo voy a poner aquí Mira que chulería A ver si lo ven Pero eso lo voy a poner con pega El tiempo se me va a acabar Pero ya está todo terminado Y el sobre ¿Qué hice con el sobre? Porque le voy a enseñar Que voy a hacer con el sobre Si lo encuentro ¿Ven? Ya desapareció el sobre Ya desapareció el sobre No encuentro el sobre Míralo aquí Ahora cojo el sobre Antes que se termine todo Cojo esto Y le doy Color Al sobre Al sobre Le voy dando color Al sobre ¿Ven? Le voy dando color Solo el sobre Ahí También aquí Pues si me voy volando Un poquito Podrán ver mejor Endereza la cámara También Ahí le voy Ya estoy terminando Ya terminé Lo único que tengo que hacer Es cogerle esto La palomita Mira que linda Y pegársela Aquí Y se la voy a pegar aquí Mira que linda ¿Ves? Y ya está terminado Ya terminé Son 28 Aunque yo creo que Son más que 28 segundos Minutos Este Necesito una pega Como Crazy Glue Porque me va a coger más tiempo Si uso de Hard Glue Porque tengo que esperar Que la pistola De caliente Se caliente So Aniha Gloom Aniha Fue siglo Este es de Gorilla Gloom No se preocupe Que no me lo va a poner en el pelo Ay no Yari se hace buena Pero no va para el pelo Va para la tarjeta Y espero no pegarme el dedo No tengo derecho A la música Es mi pastor Y nada Me faltará Ay tengo miedo De pegarme el dedo Por ahí tiene una pinza No se que hice con la pinza Ahí va Ahí va Y espera Y espera Y espera A que se se que la pegue Esa letra es mía A ver Mira Ya pega Ya me le puse pega Y esperan Y esperan A que se se que la pega Y ya me pegue el dedo Por más que trato De no pegarme Porque es Crazy Glue Y es Gorilla Gloom Por lo menos No me puse en el pelo Ya dice Si es buena El señor Es mi pastor Y nada Me faltará Yo no tengo derecho A esa alabanza El señor Es mi pastor Aunque se va con un poquito De tiempo para secar Pero mira Que chulería Que chulería Mira que cosa más linda Ahora no se si coge A veces yo cojo La pega Este La pinto como con pega Para que se vea varnish Para que sea brilloso Pero me da miedo Por la tinta del bolígrafo Que se riegue Yo creo que no le voy a hacer De varnish glue Sino que lo voy a dejar así Pero que ustedes creen Si le gusta Dale thumbs up Y aunque no le guste También como le digo A mi familia Dale thumbs up Acuérdense de suscribirse Si quieren que yo haga Video en vivo Y de una Mínimo de A mi Minimum Of 40 people Subscribe Un mínimo de 40 Personas suscribirse Para yo Pueda hacer videos En vivo Tengo una corona Donkey Kong Porque quiero hacer Un proyecto Pero espérate No quiero que se vea Eso es tan lindo La cron Mira que lindo Suscríbase Si quieren tarjeta Yo hago tarjeta Aniversario De boda De todo De todo un poco Desde el cumpleaños No cobro mucho So antes que vayan Para homework Vayan donde Yari Y pídenselo a Yari Ok No gasten No hagan los ricos Más ricos Hagan los pobres Que puedan sobrevivir So aquí estoy Yari Zasperichi Mis ocurrencias Suscríbanse Compartan con sus amistades Sus familiares Mira que brillosa estoy Ya la calor está Y no me quejo De la calor Suscríbanse Thumbs up Toquen la campanita Para que así Cuando yo A